Hoy voy a mostrar las 10 mejores fotos que tomé durante el pasado mes de noviembre y como siempre seréis vosotros los que con vuestras votaciones y comentarios elijáis la mejor foto del mes. Esto es Orumar, ¡comenzamos! ¡SALUDOS AMIGOS! ¡Soy Ángel Jané! ¡Sed bienvenidos! Bueno, 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 ya estamos en diciembre, a puntito de acabar el año vamos eligiendo cada mes la mejor foto, así que vamos por la onceava foto del mes sin más dilación os muestro las 10 mejores fotos del mes de noviembre Bien, como ya sabéis, estuve visitando el barrio más artístico de Ámsterdam el barrio NDSM y las 9 primeras fotos son de este barrio y la décima es de otro día Esta es la zona de los grafitis, bueno, de hecho, todo el barrio está lleno de grafitis pero me gustó mucho por esta composición de los colores de estos contenedores grafiteados los niños abajo a la izquierda pintando los grafitis y este señor que pasaba, que quedó un poquito desenfocado por movimiento ¿Veis? Con la regla de los tercios tiré una ráfaga, este sí, este día iba con la Sony a serie 3 le disparé una ráfaga, de forma que lo encuadré justo en uno de los vértices ¿Veis? El movimiento va hacia la izquierda, por lo tanto ahí es donde dejamos un poquito más de espacio e intentando siempre que en cada lugar haya algo ¿Veis? A la izquierda los niños, en el centro el movimiento y a la derecha el personaje principal disparado a un 4.5, velocidad de 80 ¿Veis? Por eso queda un poquito desenfocado por movimiento porque pasaba muy cerca y rápido y una ISO de 125 ¡Segunda fotografía! Esta es una de las que más me gustan por su composición es el mismo sitio pero al otro lado de los grafitis bueno, al otro lado de estos contenedores y me gustó mucho porque ¿Veis? Abajo a la derecha habían unos chicos haciendo un graffiti iniciándolo desde cero y las letras de Make Art arriba de que no crea arte, lástima que la teme, que os dejo un poquito recortada pero esa es la idea general ¿Veis? A la izquierda tenemos estos contenedores y a la derecha, centro y derecha, tenemos los chicos estos haciendo el graffiti con el letrero de Make Art y el graffiti tan bonito que tienen arriba disparado a un 4.5, velocidad de 100 e ISO de 125 ¡Vamos con la foto número 3! Misma zona pero diferente rincón, ya veis que en cualquier zona de este barrio el MDSM, solo con que te muevas unos metros ya consigues sitios interesantes entonces aquí la idea era, ¿Veis que el graffiti de la derecha predominan los colores rojo y azules? Pues vi la chica de la izquierda que iba de rojo e intenté jugar un poco ahí con la colorimetría ¿Veis? Personaje principal, el graffiti a la derecha y a la izquierda los otros personajes secundarios disparado a un 4.5, velocidad de 60 e ISO de 125 Esta es otra foto que también me gusta porque destaca dos particularidades dos elementos muy típicos de este barrio a la izquierda tenemos este graffiti tan chulo y a la derecha tenemos esta grúa que para aquellos que no lo sepáis o no hayáis visto el vídeo esto es un hotel, un hotel muy caro que está en este barrio incluso ahí estuvo Rihanna y es alrededor de 1000 euros una noche solo es una grúa, pero es que las vistas desde arriba son espectaculares no podemos visitarla pero conocemos su historia, conocemos su precio y conocemos su ubicación así que es uno de los elementos característicos de Amsterdam y particularmente de este barrio entonces a la hora de encuadrar ¿Veis? siempre hago este doble juego ¿no? estas dos escenas en una misma toma tenemos a la izquierda la pared con este graffiti en primer plano y la pared y las escaleras finalizan más o menos en el centro de la imagen dejando espacio a la derecha para la otra magnificencia de la grúa disparado a un 3.2, velocidad de 160 e ISO de 125 siempre intentamos la ISO mínima para la máxima calidad bien y vamos ya con la quinta imagen esto ya es dentro del edificio en DSM es un edificio que era una antigua naviera de construcción y reparación de barcos que ahora la han restaurado, la han reformado y es un centro artístico, podéis ver el vídeo porque merece la pena está lleno de rincones bellísimos y me gustó este encuadre porque tenemos este personaje ¿no? ahí colgado y a la izquierda todo el fondo que nos deriva en esa puertecita al final en esa vista de túnel con ese rayo de luz al final simplemente me gustó la composición y aquí al ser un sitio interior ya abrimos un poquito más el diafragma una apertura de 5.6, velocidad de 2.50 y aquí sí, al ser un sitio cerrado la ISO a 12.800 una exageración, pero bueno como decimos, al ser una cámara full frame no hay mucho problema en subir la ISO y no hay miedo en hacerlo siguiente fotografía y bien esta seguramente es mi preferida aunque no debería decirlo porque sois vosotros los que votáis y realmente sois vosotros los que escogéis la mejor foto del mes pero bueno, esto es en el edificio este tiene como varias plantas entonces se puede subir por arriba y arriba también hay diferentes sitios de artistas temporales y entonces mi compañera, mi guía la guía que me estaba haciendo el tour por el barrio pasó por ahí y yo aproveché de hacerle esta foto realmente me gusta mucho veis la entrada de luz desde arriba hasta abajo cenital que corta toda la imagen haciendo esta bella silueta combinada con los colores de la izquierda le da ese aspecto tan mágico a la fotografía disparado en 5.6, velocidad de 2.50 e ISO de 12.800 mi foto preferida del mes de noviembre pero como digo, sois vosotros los que tenéis que elegir séptima fotografía esto es unos metros más adelante en el mismo edificio unos metros más adelante de la foto anterior y como os digo, en cada rincón hay algún objeto o alguna creación artística en este caso tenemos esta silla de escritorio con esta cara pintada y encerrada en una jaula ¿cuál es el significado? ahí lo dejo abierto para cada uno ¿qué nos quiso decir el artista? en cualquier caso, yo retraté esta escena veis como siempre la imagen más o menos dividida en dos a la derecha el monigote y a la izquierda todo el espacio con la entrada de luz al final para darle esa tridimensionalidad a la imagen apertura de 5.6, velocidad de 2.50 y seguimos con la ISO de 12.800 al estar en un interior octava fotografía esto ya es la salida como decimos, en este barrio se puede acceder por dos sitios por la parte de atrás en coche como lo decimos nosotros o por la parte frontal con un bote que se trae desde el centro de Amsterdam es un servicio gratuito de transporte y me estuve ahí esperando hasta que saliera la gente del bote disparando ráfagas según las personas me iban interesando y entonces pasó todo el grupo de ciclistas porque ahí todo el mundo va con la bicicleta en el bote y luego se mueven por el barrio y me gustó esta instantánea porque en cada rincón de la imagen veis con la regla de los tercios a la izquierda tenemos personas en el centro también y a la derecha este padre con su hija que quedó un poco difuminada pero también le da ese aspecto tan interesante una apertura de 5.6 velocidad de 50 por eso veis una velocidad lenta por eso quedó un poco desenfocada por movimiento pero también le da un aspecto interesante y una ISO mínima de 100 que es el mismo lugar pero hay menos personas y eran los últimos ocupantes del bote y me gustó por dos motivos primero porque yo quería el bote a la izquierda y veis el barco con las letras rojas a la derecha para los que no hayáis visto el vídeo ese es un botel es un barco hotel incluso las letras en rojo esas letras que hay encima del barco son habitaciones es un hotel muy particular y muy conocido también en Amsterdam entonces tiene todos los elementos en su lugar que a mí me gustan tenemos el barco que recién llega a la izquierda el bote tenemos a esta chica en el centro que mida directamente a cámara a la derecha otra persona y al fondo el botel así que es una de las imágenes que también consideré interesantes para recordar, rememorar y compartir mi estancia en el barrio NDSM de Amsterdam disparado a 5.6 velocidad de 50 e ISO de 100 y la última fotografía vale que no es street pero es de otro día que salí a hacer fotos al amanecer también tenéis el vídeo y aunque no conseguí captar la bola del sol porque estaba nublado hice una composición curiosa esta es una granja y veis abajo a la izquierda tenemos esta bañera que la utiliza la utiliza el payés aquí la utiliza el ganadero perdón para dar de beber a los animales y me pareció una estampa bonita este amanecer con estos colores estas entradas iniciales de luz del día que iluminan la bañera que básicamente es un bebedero para los animales esta sí que está disparada con 50 milímetros todas las anteriores del barrio NDSM están con 35 milímetros y en esta fotografía está a una abertura de 3.2 velocidad de 250 e ISO de 100 bien y ahora dime tú de estas 10 fotografías cuál crees que es la mejor y por qué os la vuelvo a poner un momentito número 1 número 2 número 3 número 4 número 5 número 6 mi preferida número 7 número 8 número 9 o número 10 elige tú porque serás tú y todos vosotros los que escojáis la mejor foto del mes de noviembre y ahora sí si has llegado hasta aquí déjame un like o suscríbete que es gratis y vamos a ver la foto ganadora del mes anterior del mes de octubre así que tras leer vuestros comentarios y votaciones la foto ganadora del mes de octubre ha sido la niña Salty Bankis muchas felicidades y gracias a todos por vuestras votaciones es una foto que me encanta y que encuentro que tiene mucho mérito porque recordad que esta foto está disparada con una cámara del año 1958 completamente analógica con carrete por supuesto y es de esas fotos que solo tienes una oportunidad no tienes ráfaga no tienes nada y aparte porque fue una demostración de que por fin aquella cámara funcionaba y la vamos a seguir usando en el canal bien amigos ya nos queda poquito nos queda el último mes cuál será la mejor foto del año antes tenemos que saber la mejor de noviembre y la mejor de diciembre pero se vienen cosas interesantes en el canal y os invito a todos como siempre a seguir esta sección de la mejor foto del mes nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces y como siempre un fuerte y cálido abrazo adiós